Como parte de su apoyo hacia la juventud zacatecana, la escuela filial de los Pumas de la UNAM en Zacatecas convocó a una eliminatoria estatal, de la cual surgieron dos talentos que harán el viaje a la Ciudad de México para participar en una visoría que los lleve a formar parte de las fuerzas básicas del equipo, como señaló Eliseo Trejo. En esta ocasión tenemos convocatoria para las categorías 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Ahorita tenemos presentes a dos canteranos, dos gente que ya está seleccionada para ir a su visoría directamente a la Cantera 1 en la Ciudad de México. He estado muy contentos por verlos tan felices, por el sueño que ellos han anhelado tanto tiempo y ahora la filial les da esta gran oportunidad de estar directamente tocando el corazón del primer equipo en la Ciudad de México. ¿Quién comentó que esta es una gran oportunidad para los jóvenes futbolistas? Pues el equipo de la UNAM les da la posibilidad de entrenar y estudiar. Una de las apuestas de estar dentro de una franquicia de Pumas es porque a un servidor le da las herramientas para ofrecerle a estos jóvenes el poder jugar fútbol, que es lo que ellos anhelan, lo que quieren, y la otra, a ellos quedar dentro de esa cantera, ellos tienen la posibilidad y la oportunidad de poder estudiar. Pumas les abre esa oportunidad de poder ser estudiantes y ser jugadores. Y eso yo creo que es lo máximo que un padre de familia quiere para su hijo. Por lo que así valoró esta gran oportunidad el zacatecano César Eduardo Ayala. Me da un gusto tener esta oportunidad para ingresar, que más que todo le echen ganas para poder sobresalir en un equipo, más que todo entrenar los estudios, más que todo es lo primordial. Es una alegría, sí es muy, sí me gusta mucho dar este otro paso, este otro nivel, entonces es un gusto ir al Club Pumas. Oportunidad que da mucha felicidad, platicó el chamaco Miguel Ángel Costilla. Pues mucha felicidad por poder ir a hacer las pruebas para Pumas. Tengo como cinco años practicando, sí, diario, campeón, pero sí lo practico diario y sí, me gusta mucho, porque desde niño me gustó mucho y quería ver si puedo poder, a ver si puedo. Con lo que la filial de Pumas en Zacatecas sigue cumpliendo su promesa de abrir la oportunidad a nivel nacional para el talento zacatecano. Con imágenes de Osvaldo Martínez e información de Lalo Benavides, Sistema Informativo Cisart.